Estoy aquí en ciudad azulona, que vamos a hablar con este chico que veis aquí, porque me va a dar una cosa, bueno, no sé si me la da él exactamente, bueno, se ha quemado la lengua, dice que la tiene achicharrada, y bueno, me manda a hablar con la anciana que hay aquí, que esta sí que sí, quita que le falle de mierda, me va a dar una taza de té o algo, sí, bueno, me da té, ahí está, objetos clave, con lo que vamos a poder pasar, después de dárselo a Dugatia, a ciudad, a Zopran, y antes de irme de esta ciudad, bueno, esto me recuerda, que tengo una, esto comercial me recuerda, esto es una piedra, una piedra lunar, que le voy a dar a Nidorina, ahí está, lo vamos a evolucionar a Nidorina, y si, si, venga, vamos Vale, ya tendríamos a Nidorina, Muy bien chicos, va a estar en el equipo titular, junto a Minecraft, que evoluciona a nivel 20, no se le puede dar piedra agua para evolucionar, así que, toca levelearlo, bueno, Snorlax, el Best Brow, se va a ir de ahí, en cuanto, bueno, pique cualquier buen Pokémon, Demon, ustedes lo sabe, cuál es el Pokémon que rellenara este equipo, porque Snorlax, ya te digo yo, que también se queda, y legendarios no van a ser, porque no quiero, ya iremos a capturarlos, pero no quiero llevar legendarios, Vale, y por último, vamos por aquí, y hacemos corte, y iremos a la ruta 19, justo encima de donde, los de las bicicletas, vamos, entramos en esta casa, encima de la ruta 16, perdón, Bueno, vamos a hablar, bueno, vamos a hablar con esta jovencita, que nos va a dar algo muy importante, la Emo 02 vuelo, ahí está, para poder volar, y bueno, no tengo nada más que deciros, nada más que, espero que disfrutéis con el vídeo chicos, yo me voy a callar enseguida, Ahora, ahora, creo que lo que toca es ir, a la base del Team Rocket, la de aquí, fue una pequeña base, que ya hicimos en el casino, ahora toca, una en Ciudad Azafrán, donde creo que van a, 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 a ver varias dificultades, una de ellas, luchar contra él, y nada, va a ser muy difícil, espero, que, mis Pokémon de la talla, Y nada, este, que se está tomando la taza de B, con lo que me va a dejar pasar, a la otra ciudad, que sí, gracias, 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 bueno, ya yo chicos, empiezo a jugar, como veis, aquí está el Team Rocket, arriba está el gimnasio, al que no podemos pasar todavía, Si me da tiempo en este vídeo, llegaremos a luchar contra el líder, de este gimnasio, y nada, si entra por aquí, a la guarida, el Team Rocket, y ya está, nada más que deciros, dejad un like, dejad un gigantesco, like chicos, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!